En esta oportunidad, por lo menos, tenemos constatado que no se había hecho presente en esa salida transitoria. ¿Había otra persona más en la escena que participa del hecho, solamente ellos dos? Ellos dos. Hasta ahora la investigación nos da cuenta de que eran esas dos personas. El hijo se trasladó a una silla de ruedas. Finalmente se pudo comprobar que tenía una discapacidad. ¿Había sido herido ese así en un hecho de robo anterior? Sí, de la investigación nos surge que había sido herido de un hecho herido de bala. Desconocemos en sí si fue un hecho de robo anterior o no, porque en realidad la constancia que nosotros tenemos es que fue herido de bala. Y el grado de discapacidad entiendo que es transitoria. De todas formas, todavía no tengo el informe médico forense para poder dar esta respuesta. Sí, que tenía una incapacidad para movilizarse, por lo menos permanente. ¿Usted fue al azar? Perdón, quiero aclarar. Por lo menos transitoria, no permanente. ¿Fue al azar? ¿Creen ustedes el asalto de esta pareja o ya estaban esperando los venezolanos? Creemos que ha sido una oportunidad al azar, como decís vos, como se han dado en otras situaciones. Desconocemos si habían estado esperando el momento. Sí, entendemos que fue destinado justamente a realizar la sustracción del vehículo, no por ningún tipo de conflicto. Esto es un hecho de robo. Sí se ve el grado de violencia, eso se ve en las imágenes. Sí se ve que el objetivo específico que tuvo el autor de los disparos es la sustracción del auto. De hecho, en la primera secuencia se ve que sale de escena y luego regresa con el fin de robarle las pertenencias a la señora y luego llevarse el vehículo como lo hicieron. Entonces, primero le quieren robar el auto y después las pertenencias, ¿es así? Es un hecho de robo, a ver, específicamente. Está claro que le roban en el vehículo, se lo ve en las cámaras de seguridad y está claro también que luego de los disparos le sacan un bolso a la mujer por la fuerza, ya con la mujer en el suelo y luego se suben al vehículo y se retiran del lugar. El vehículo luego fue hallado. De hecho, fue hallado en inmediación, muy cerca del domicilio del menor, del hijo, del menor de los dos, ¿no? Del hijo y también del domicilio del padre. ¿El auto intacto? El auto sí, estaba intacto. De hecho, no fueron muchas las cuadras que realizaron, hasta el lugar donde lo abandonaron. Tenía una parte trasera rota, pero entendemos que posiblemente ya estaba así el vehículo. ¿En qué etapa de su condena estaba para gozar de este beneficio, este régimen de salida transitoria? ¿Qué delito también? Sí, yo me estoy basando por los registros de condena, no el análisis del hecho, porque eso todavía no lo tengo, sí que tiene una condena por robo calificado y otros delitos, un hecho violento, una pena que se había unificado, tenía, ya era reincidente esta persona. Y, bueno, el régimen de salida transitoria se da a partir de justamente el cumplimiento de los plazos de la ley de ejecución y de determinados requisitos que se analizan en la audiencia. O sea, yo no estoy en condiciones en este momento de hacer ese análisis y de tener la información de por qué estaba en el medio libre en ese momento. ¿El hijo tenía antecedentes también? Sabemos que ha tenido ingresos, por lo menos policiales. Al día de hoy todavía no tengo los informes precisos para saber si tenía condena, pero sí que ha tenido algunos episodios, por lo menos de ingresos policiales, pero no te puedo contestar si tiene condena porque todavía no tengo el informe. Fiscal, sabemos que está trabajando también en el doble homicidio de Juan de Justo, que hay muchos detenidos. ¿Cómo está la causa? ¿Se encontró finalmente el arma de Medini? Bueno, allí se realizaron múltiples allanamientos, específicamente hay personas que fueron detenidas, se va a realizar la audiencia, yo al día de hoy, previo a la audiencia, no voy a dar mayores especificaciones respecto del caso, sí que hay personas detenidas a las cuales se lo va a llevar a audiencia imputativa, son cuatro, y en la pregunta concreta es que sí, luego de las primeras detenciones y luego de allanamientos, logramos encontrar el arma del policía que fue fallecido. Bueno, hasta aquí estamos entonces con la palabra del fiscal Ferlazo, bueno, hablando de estos dos casos, uno muy resonante, Maxi, que decías vos que de hecho nosotros sabríamos la edición del noticiero de la gente con esas imágenes que tanto se viralizaron, ¿no? Padre e hijo, la parte de la conferencia de prensa que escuchábamos recién, que no pudo ser emitida al aire, eran los delincuentes. El padre gozaba de salidas transitorias de una unidad penitenciaria y bueno, terminó después de hacer esto y ahora por supuesto vuelve con algún agravante seguramente de lo que ocurrió.